Para quien transite por aquí, tengo precauciones. Es un lamentable, lamentable episodio el que estamos viviendo esta mañana. Hace unos minutos se registró una volcadura en las inmediaciones de la presa del hielo con una mujer lesionada. Ahorita pues se registra este encontronazo brutal en donde pierden la vida de manera casi instantánea dos personas, al parecer dos mujeres. Es todavía información muy, muy, muy preliminar. Ustedes pueden ver que se está trabajando aquí en el lugar, están trabajando de manera coordinada, van a ser las fijadas de la vida, los elementos de la dirección municipal. Pues personas que pudieran tratarse de americanos, de procedencia extranjera, pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Es lo que alcanzo yo a apreciar hasta este momento. Aquí vemos cómo están trasladando a una mujer, está a bordo de la unidad de Cruz Roja Mexicana. Por ahí están trabajando los paramédicos en este rescate bastante, bastante, bastante duro. De un impacto brutal entre una Ford Explorer y una F-150. Es un choque frontal. Estoy haciendo el trabajo a la distancia para tratar de... Tratar de permitir y de no estorbar toda la gente que se paró muy bien. La verdad es que están coadyuvando con las autoridades. Aquí hay un grupo de jóvenes que están auxiliando a los paramédicos de la Cruz Roja, así como a los bomberos de la Dirección Municipal de Protección Civil. Pues para entre todos tratar de manera ágil subir a las personas lesionadas. Aquí vemos a un varón, un varón de la tercera edad. Está en el piso.